Agregamos también el agradecimiento al señor Intendente Municipal, el amigo Aguirre allá del Dorado. Y ahora, y ahora, ahora viene la simpatía, la elegancia y la belleza de Valle. Ella es la paisana del campo 13 de agosto. Recibimos a Fabiana en compañía de Luz, su princesita. Señoras y señores, aquí arranca Demisiones al Mercosur. Es lindo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos los señores Intendentes, que sábado tras sábado hacen un esfuerzo tremendo, enviando a toda nuestra gente que quiere acercarse, que quiere venir a posadas, que quiere participar en distintos lugares donde está presente el programa.